El estado de ninguna manera se para a pesar de los severos daños ocasionados por Roslin en municipio de la costa, dijo el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Subrayó que Roslin afectó en menor medida las cabeceras municipales, pero descargó su furia sobre las comunidades rurales. Agradeció el apoyo en todos los ámbitos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional y señaló que hasta el momento no se tienen reportes de saqueos o robos. En su recorrido describió así la situación en la costa nayarita. Escuchemos al gobernador Navarro Quintero. No me han manifestado hasta ahorita robos. ¿Qué he visto? Aparte de las viviendas sin techos, algunas caídas, problemas en la pesca y en la agricultura. Vi la red eléctrica caída en su totalidad prácticamente. Observé caídas las redes de telefonía y muchísimos, miles y miles y miles y miles de árboles en cualquier parte totalmente arrancados desde la raíz. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero destacó que árboles de todo tamaño fueron arrancados de raíz. Dijo que los vientos huracanados fueron verdaderamente asombrosos. Nadie fue capaz de oponerse y resistir los embates de estos vientos huracanados que fueron verdaderamente, verdaderamente asombrosos. Mencionó que las carreteras no resultaron dañadas, solo se asolvaron. Agregó que 700 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se desplegaron de inmediato en la zona afectada y ello pasó ahora a 2.000 trabajadores a fin de ir normalizando la situación en toda esa área afectada por Roslin. Y particularmente de la CFE está en tiempo récord levantando una red eléctrica que se cayó sin precedentes en todas las partes afectadas por el huracán. Estimó que para la próxima semana la normalización de la energía eléctrica estará resuelta. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.